3.20 minutos Director Que bien, está bien Ay, que bien Y aquí le correa Te agradecemos no traer información sobre los partidos De la Champions League Que se están celebrando Continuemos señor coordinador, gracias Ya me se anotó los 3 minutos Pero no, 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 información Más de 3 minutos te estoy dando Correa te vamos a ahorcar, desgraciado Y bueno Son las 3.21, hubo un acuerdo Yo le digo que ustedes tienen un lenguaje Críptico No entendí que eso es críptico Es sobre el fútbol Sobre la Liga de Campeones En el Champions League Muy incrédito Está jugando Barcelona Y está jugando Barcelona Con Cértic Y está jugando Real Madrid No, no, no te estoy preguntando Estoy gracioso Yo soy Real Madrid Yo tengo una tarjeta de Real Madrid Nosotros somos merengue Yo sabía que tú tenías una vaina mala Nosotros somos merengue Me la dieron en el restaurante Pero por tener una tarjeta Me la dieron en la Me dio la gente de Real Madrid Que está en la feria Que tiene el restaurante Yo sabía que ella tenía una vaina mala Miren Hubo una decisión Un acuerdo En los tribunales Con el caso del señor Omega Sí Fiscalía Con agresor Víctima Se hizo un acuerdo Entonces se ha dispuesto Una condena de 5 años 4 meses Con una suspensión Para que solo Cumpla 8 meses Cumpla 8 Pero ya tiene 6 O sea que en Dos meses En noviembre Omega recobra la libertad Está acusado de agresión Él tuvo que admitir la agresión Él la negaba La negaba Pero hubo una serie de evidencias La posibilidad de una condena 5 años sin suspensión Porque esta es fruto de un acuerdo Y Omega podrá recobrar Su libertad Es muy importante para él He escuchado a algunos de sus abogados Recobrarla en noviembre Previo a las fiestas de diciembre Él ha sido reincidente en la violencia En asuntos violentos Pero tú sabes Cris Que si él fallara En cumplir lo acordado Ah no Tiene una serie de restricciones Hay una serie de condicionantes Que él ha firmado Y su abogado también Que si él fallara Es para la chirola Sin miramiento Sin pasar por el gol Que lo más probable es que falle Pero él Claro Él ya no es la primera vez ¿Cómo fue Cristian? Que lo más probable Es reincidente Claro Hay una naturaleza Una índole Como diría el doctor Castillo Inclusive de cumplimiento De los acuerdos Entonces Y de cumplimiento de acuerdos Él ha perdido mucho dinero Y son seis meses en prisión Porque un fin de semana Es un chiste Y saca un tema Y el fuerte Al otro día En un lugar Sube incluso el precio Para la gente que le sigue Pero son seis meses Van a ser ocho Y además de la prisión Pérdidas económicas Importantes Pero sería importante No sé si está En la sentencia Está Pero sería importante Que lo obligaran Con una condicionante Sería Recibir ayuda Sí Porque amén De la acción ¿Verdad? Penal Yo creo que sería Sería importante Está citado La mejor buena fe Se lo digo A su gente La violencia Inteligencia emocional Hay una serie De restricciones Salida Tiene que pedir un permiso A la autoridad Sobre ingesta de alcohol O sea Él tiene una serie De restricciones Y apuntarte Cristian Que previo a la sentencia Hubo un acuerdo En ese sentido Con la fiscalía Eso es lo que da lugar La sentencia Te vamos a pedir Prisión de cinco Suspendida Suspendida Para Para lo demás Es un hecho Con pocos Con pocos No sin Pero con pocos Precedentes En el ordenamiento Jurídico del país Él es un ejemplo No tampoco Ha habido mucho Quizás suena mucho Quizás le ha conocido Pero Pero se hacen Estos acuerdos Recuerden siempre Que la prisión Es la excepción Debe ser Y Aunque Piscini Sigue preso El de los tucanos Por cierto Piscini Renegaron hoy La variación De medida de coerción El acorde Dice que existen Los mismos presupuestos O sea Las mismas situaciones Que motivaron La La prisión Él Si Por primera vez Habla Y dice Que Él quiere justicia Que él solo Era un operador Y que Falta gente O sea Que busque más Dijo así Fue muy Muy escueto Decías Sobre el tema Del amigo El fuerte Hay que tomar en cuenta Que él es un ejemplo De la sociedad Dominicana El fuerte Omega El fuerte Digo yo Que hay que tomar en cuenta Como a veces dice La luz Que dice No porque Pablo Y están hablando de Escobar Y no La situación de Pablo La situación de Omega Es más Complicada Porque Él ha sido asumido Como un ejemplo En la sociedad Dominicana Planteado Desde el punto de vista De la opinión pública Desde el punto de vista Mediático Para mostrar Que aquí Si se Penaliza Que aquí Si se castiga Y se sanciona El maltrato Contra la mujer Lógicamente Eso es un caso Excepcional Pero tomado como ejemplo Probablemente Tendrá Algún valor Disuasivo Uno no sabe Eso esperamos Pero no hay duda De que aquí La mayoría De las cosas Que hace Omega Se repiten Cotidianamente En Todos los Círculos De la sociedad Dominicana Y no pasa nada Algunas veces Pero él es un buen Ejemplo Para ir Dando una señal De por donde Tiene que andar Esta sociedad Bueno si Por eso Es que la situación De él Es más delicada Y él tiene que Entenderlo Él tiene que Portarse mejor Que el promedio De los ciudadanos Dominicanos Incluyendo Aquellos Que practican Violencia Intrafamiliar Y de género Él se ha dado El lujo En la República Dominicana De seguir Golpeando mujeres Porque ya lleva Más de una docena Con él No se ha sido Permisivo Con él No Ahora Él va a estar libre Para tocar las fiestas De Navidad O sea ya se pueden Ir gestionando Desde ahora Obviamente si se porta Bien Hay algo que yo quiero Preguntar A quien él le da Todos esos golpes Es a su esposa Bueno Han sido varias Yo no conozco el caso Porque yo voy a decir Que yo soy una Una inmigrante De la música Yo no la conozco Es la esposa A la que él le da Todos los golpes Yo no hablo Ni siquiera De la esposa Porque han sido Con parejas Diferentes Porque si la esposa Es reiterativo Y ella se queda Aguantando eso En el círculo De la violencia Como decimos En el feminismo Tú sabes que hay mujeres Que no salen Del círculo La mayoría De sus parejas Te dan los golpes Te comienzan insultando Después tú te dejas insultar Te dan los golpes Tú te dejas dar los golpes Entonces Viene llorando Ay mami Perdóname Yo no lo vuelvo a hacer Entonces la mujer Se lo cree Vuelve Y comienza el círculo De la violencia A quien hay que llevarla Al psiquiatra Para que entienda Lo que le está pasando Es a la compañera Lo de Omega Era un paso Se cometió un tema Era como para yo O sea que todavía Usted no ha llegado A su tema No pero lo que quiero decir Que ojalá Las compañeras de Omega Entiendan Que están sujetas Al círculo De la violencia Entonces Ya te paso Cristian Pero pasa lo siguiente De las compañeras Que Omega Ha agredido De esas varias Hay algunas No solo que han retirado La querella Sino que han ido Y continuado su relación Con él desde prisión Exacto Eso evidencia Que ellas Están en un círculo De violencia Exacto Y no reconocen Que son víctimas Entonces las que tienen Que ir al psiquiatra Y ser protegidas También Son esas mujeres Ya Entonces Luego de tres horas O más de tres horas Concluyó la reunión La reunión del diálogo Del diálogo político De los partidos Con Agri Pines La audición Para la sociedad civil Estuvo ahí Serviotulo Castaños Estuvo El vicepresidente ejecutivo Del CONEP El amigo Rafi Paz La Los De sociedad civil CONEP Y abogaron Por el diálogo Por quedarse Y que los miembros De la junta Y el tribunal superior Sean Imparciales También designado Una comisión técnica Para la revisión De los proyectos De ley electoral Y de partidos políticos Tomando como base El presentado Por la junta Y que los próximos Integrantes De la junta Y el tribunal superior Electoral No hayan tenido Militancia En los últimos Cinco años Que no hayan tenido Militancia En los últimos Cinco años Yo tengo Bueno pues Roberto Cabe ahí Cuando se pueda Te voy a hacer una Ah pues Roberto Sí Déjame Entonces Pero sigue En los últimos Cinco años Parece que Chávez Tiene el texto De lo que se llevó allá Porque él me dice Sigue Claro que sí Como faltan cosas Esa no puede ser Que cuestionan Y el único requisito Te nota leyendo A su salida De la reunión Monseñor Agrippino Núñez Collado Informó también Que se dejó Para un próximo Encuentro Si se establece Dentro de las tres formas El perfil Que deben tener Los miembros De los citados Organismos Ya dije que estuvo Servio Tulio Por Finjus Por Coner Rafipaz Por la asociación De empresas Industriales De Herrera O lo que era antes Herrera Antonio Tavares Tavares Taviras Taviras Y un representante Del centro Juan Montalvo Entonces estuvo El PLD Y Aliados Y el PRM Y Aliados Pues es la posición Básicamente A menos Luis José Que los muchachos No hayan Explicado Completo El encargo Y faltan Algunas cosas Entonces Ellos insisten En ser participantes Yo creo que han tenido Ya una Importante Apertura Ventaja De exponer En el lugar Donde Se está Ventilando Lo relativo A las leyes De Electoral Y de partidos Políticos O sea Yo no tengo Ese privilegio Los de Sol No tenemos El privilegio De ir a ese escenario A plantear Una serie De posiciones Quizá nos escuchen Por aquí Y puedan tomar Algo en cuenta O no tomarlo El PRM Aliados Ya lo dijo Vinicito Leyendo el documento En nombre Del PRM Y los otros ¿Quién? Vinicito Perdón Ay Escusi Vamos a ver Esciumi Perdí perdón Pero Vinicito Es el Perdí perdón Es el bococero De los partidos Me puedo reír ahora Señor coordinador Bien Vinicito Me engañaste Entonces Ellos van a insistir En que la sociedad civil Se quede Como Participante activo Para hacer un tripartito Para hacer un tripartito O sea De igual a igual Uno con un 62 Uno con un 35 Y los otros Que tienen cero Pero Entienden Que Que tienen cuarto Dinero Esa aclaración Es su poder Su voto Son su dinero Y va a decir algo Inconveniente Porque tengo amigos Entre los muchachos De la sociedad civil Y yo también Y los notan muchos No que de aquí Va a decir algo inconveniente De esas emociones Que uno tiene a veces Sociedad civil Somos todos Así es Sociedad civil Somos todos Aquí vamos a tener Un programa dedicado Nosotros somos militares ¿Qué es sociedad civil? Sociedad civil Somos todos ¿Y qué no es? Porque es que es grave Uno comete el error De hablar Porque entonces Representante de la sociedad civil No, 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 no Representante de grupos Que pertenecen A la ampliada sociedad civil De grupos Donde está la asociación De van y lejos Representantes de ONG Sí, pero son Pero que ellas son Sociedad civil No gubernamentales Uno no les niega Que sean sociedades La membresía El problema es que Hablan como que Aquí hay una federación De la sociedad civil Hizo una asamblea Accionaria Y se eligieron Tres voceros No, no, no Aquí hay cuatro grupos Económicos Exacto Que de una manera Muy acertada Y escuchando A sus asesores Han creado Sus ONG Junto con la embajada Como factores de poder En la embajada americana Entonces cuando se habla De sociedad civil A mí me llama la atención Porque la gente piensa Que aquí sociedad civil Es ángel Ángel No, participación Ciudadana Participación ciudadana Finjus Finjus Participación ciudadana Que sí son ciudadana Finjus Que sí son sociedad civil Pero no la La, la El problema es el artículo Ellos no son La sociedad civil Exacto Sino organizaciones De la sociedad civil Pero no la Permítenos darte La lista correcta Entonces hay un problema Permítenos darte La lista correcta Es un problema de artículo Determinado E indeterminado Gracias profesor Ok Entonces Ahora Yo sí Te tengo dos preguntas Esta es otra discusión Para otro día Para otro día Para otro día Que yo no Yo No puedo decir Insisto Muy bueno Yo dije que leyeran tu artículo Eh Yo excluyo Yo no sitúo Al Conep Ni a la iglesia En la sociedad civil Y esa es otra discusión Ah Porque lo peor es fact Y con que no sean Partidos No pueden ser Sociedades No Pero están ahí Porque ahí estaba Eh Mi amigo Rafi Como Conep Y no es Pero como Conep Rafi Paz No Rafi Paz A mí Rafael 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 No porque Rafi Paz Es otro No no Yo siempre he conocido a Rafael Como Rafi Paz El sobrino El sobrino Ese mismo Hemos creado un monstruo Entonces Un abrazo para Rafi Una estrella Una verdadera estrella Somos muy amigos Somos muy amigos Y a pesar de las diferencias Entonces hay todas esas confusiones Y esa Y esa actitud De Padre, Hijo y Espíritu Santo De dividirnos en tres Y actuar Y actuar como Como si fuéramos entes Diferentes Y distantes Pero en ese punto Es mi segunda pregunta Cristian Para que la responda de una vez Pero quien le ha dicho A esta gente Que ellos tienen capacidad De deliberación El PRM Pero es que no podemos seguir El PRM Los partidos Mira Cristian Mi segundo planteamiento Yo estoy preocupado Yo voy a decir por qué A ver Perdóname si no tengo que ocupar Mis cinco minutos Ahorita no los ocupo Pero óyeme Porque yo estoy preocupado Ustedes ven por donde haber senado Ajá Ustedes han visto por donde haber senado Y el senado Tiene los candidatos Y comienza la La evaluación presencial De los candidatos A miembros de la Junta Central Electoral El jueves comienza Entonces Eso va en una dirección Pero por el otro lado Esta gente sentada En la Uca Mayma En la Pucamayma En la Pucamayma En la Pucamayma Mi madre y maestra Están creando todavía El perfil Ellos están definiendo el perfil Pero allá En donde van a tomar La decisión ¿No es de masturbación? ¿Cómo? Se llama Onanismo político Ay, pero yo sí he gozado Esa tarde Se llama Onanismo político Eso No, eso se llama Masturbación política Dijo Cristian Sí, doña No, no se rían Compañeros Dijo Cristian Sí, sí Pablo el culpable De toda esa vaina Pablo Pero no se rían De eso Ustedes saben por qué Yo quiero que ustedes Me digan a mí Cuando el Senado Cuando esa comisión Dentro de dos semanas Le diga al pleno Del Senado Miren los evaluados Son estos Y los candidatos Son estos Y ahí esa gente Digan Pero ¿Y para qué pasamos Aquí tres meses Discutiendo un perfil Y ya ellos tienen Los candidatos allí Aquí se va a armar Un mardito lío Es que estos ejercicios Masturbatorios De la sociedad civil No son vinculantes Ejercicios masturbatorios De la sociedad No son vinculantes Uno los celebra Y apoya Que se reúnan Espero que ustedes No se estén riendo Aquí dentro de dos semanas Cuando el Senado Comience a elegir Los miembros de la Junta Y esta gente Todavía estén definiendo El perfil Que siga De la democracia Y sus mandatos No, no, no Bajo ninguna circunstancia Entonces su mandato constitucional Entonces nadie acuerda Ah, como usted me preguntó Que sigan entreteniéndose No es vinculante Pueden Perdón, perdón José Pueden seguir Pueden seguir Todo ese ejercicio Y eso Y eso es bueno Y pueden Pueden seguir haciendo Ese ejercicio de apertura Y es bueno Que sigan definiendo Perfiles Ahora Ahora Finjus 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 Y Cone En nombre De esos grupos Que han estado al lado Del bloque De los ocho partidos En que están dentro De la sociedad civil Ya Dijeron hoy Que Hasta cinco años De militancia O sea Que hasta Edi Olivares Cabe Si Hasta Edi Olivares Se le puede Obligar Hasta Edi Olivares Se le puede Obligar A continuar O sea Ya ellos dieron Esa certificación Es verdad Es verdad Entonces El jueves comienza Hoy termina Lo relativo A la Cámara de Cuentas No es un buen día Porque es martes 13 Para ellos El jueves comienza Lo relativo A la Junta Central Electoral Dijo Dionis Sánchez Presidente de la Comisión Especial Que No han sido Depositados Los nombres De los actuales Miembros de la Junta Pero a partir del jueves Se pueden presentar Y tengo entendido Que serán presentados Hasta el jueves Se pueden presentar Que serán presentados Algunos Y que habrá organizaciones Que presentarán Algunos de los actuales miembros No tienen ningún impedimento Constitucional Ningún impedimento De ley E incluso Veo ahí que La Sacrosanta Parte de la sociedad civil Que acudió hoy A la PUC Le deja Una brecha Y dice Hasta cinco Hasta cinco años Hasta que en los últimos Hay una Y eso es lo que están decidiendo Todo eso Y por qué Maravilla Y el vocero Vinicito Con el permiso De Cristian Pero este país es una maravilla ¿Qué le pasa? A Consuelo Le ha llamado la atención Que Vinicito Licenciado Vinicito Castillo Semán El vocero más autorizado De la oposición Él habla muy bien Y se maneja muy bien Frente a la prensa Como vocero Hipólito Hipólito del PRM Que me llame Vinicito Y que me diga que no Sobre el tema Exacto Ustedes dos Ustedes tienen Como un análisis En contra de Vinicito No, no Yo voté Tú no Pero yo voté por Vinicito Espérate Es que lo queremos Y es peor todavía Entonces ¿Por qué No lo has abandonado? No, no Consuelo Y mi familia entera Votó por Vinicito Ahí fueron esos Entonces Oh Dios ¿Por qué me has abandonado? Esos son partes de los votos Que él tiene Mi familia ¿Cuándo era? Tiene toda la autoridad Para reclamarle Consuelo Mi familia entera Votó por ti Tiene toda la autoridad Toda la autoridad Para reclamarle Toda la autoridad Y así como hacen En Estados Unidos Que cuando Los ciudadanos Votan por un senador O un congresista Van y le toman en cuenta Lo grande Te estoy tomando en cuenta Tu actuación Lo grande que yo le dije a usted Porque voté por ti Y puse a toda mi familia A votar por ti Pero Haga un mea culpa No Haga un mea culpa Haga un mea culpa Porque yo le dije a usted Que iba a votar su voto Es verdad Son las 3.41 minutos Luis José Chávez Si miren